Radio Guaripol Radio Guaripol Radio Guaripol Radio Guaripol Si yo le digo algo, nunca voy a cambiar Yo hablo como quiero, como se me da la gana Si no le gusta, no es mi problema ¡Esa! ¡Cominiosa! ¡Como quiero! ¡Cominiosa! ¡Es más hermoso! ¡Cominiosa! ¡Es más sabroso! ¡Cominiosa! ¡Es mi derecho! ¡Cominiosa! ¡Está en la Constitución! ¡Cominiosa! ¡Protesto, protesto! ¡Cominiosa! ¡Culpable, culpable! ¡Cominiosa! ¡Ojeción! ¡Cominiosa! ¡Al lugar! ¡Cominiosa! ¡Tiene gana! ¡Cominiosa! ¡Eso es la sala! ¡Cominiosa! ¡Cominiosa! ¡Cabezón! ¡Cominiosa! 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 ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Sálvame!